¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches de Pinarera. Aquí llegamos al último video de esta serie. Aquí estamos en el registro civil de las personas de la alcaldía de Managua, donde usted puede hacer su... Sacar su parte de nacimiento, certificado de defunción, certificado de matrimonio, negativa de hijos, constancia de hijos, constancia de edad especial, en fin, su recomienda, lo que usted quiera sacar. Aquí está abierto de 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí están puestos en el Paseo Solotlán. Está bonito, mi gente, aquí el Paseo Solotlán. Aquí está una réplica de la... De la Hacienda San Jacinto. Miren los chocoyitos, los chocoyos. Aquí abundan los chocoyos. En ese palo de almendras, ahí están los otros chocoyos. Aquí están otros chocoyos, en este palo de almendras. Ya saben por qué somos el canal Pinolebro 505. Activen la campanita, para que le den todas las notificaciones. Aquí están comiendo almendras. Están comiendo almendras. Por eso están en el palito de almendras. Entonces, mientras todo este sector, había maleza. Aquí había... Aquí este sector era peligroso. Pero ahora, gracias a Dios, puede que ya... La comuna ocupa este terreno para atraer a las personas. Aquí está Andrés Castro. Que con una piedra derribó... A... Al pedido ilustero. Andrés Castro es un héroe... Muy representativo de la Batalla de San Jacinto. Entonces, aquí podemos venir, mi gente. Y aquí está la maqueta de la... De la hacienda de San Jacinto. Esta es una réplica... De la hacienda de San Jacinto. Vamos a ver si en el próximo año... Vamos a ver si vamos a conocer la hacienda de San Jacinto. Porque la verdad que yo nunca he ido. Ni cuando estuve de estudiante... Nunca fui a la hacienda de San Jacinto. Vamos a ver si en el próximo año vamos... A conocer. Entonces... Aquí, mi gente, aquí juegan bolígol de playa. Aquí practican el bolígol de playa. De hecho, ahí están entrenando los chavalos. Están calentando. Aquí hacen torneos de bolígol de playa. Están las instalaciones, miren. Y aquí al fondo tenemos lo que es... Una réplica... Del ferrocarril que está... Del paseo con Nicaragua. Pero esta es una réplica de la que está en Granada. Miren que bonito, mi gente. Aquí está en este lugar. Este es algo nuevo. Este aquí es algo nuevo. Estos son los indios flecheros de Matagalpa. Entonces ahí están, pues... Donde juegan bolígol de playa. Donde practican, pues aquí en la capital Managua. Y ahí están. El antiguo ferrocarril de Nicaragua. Nada más que esta es la que estaba en Granada. Y como ustedes pueden ver ahí al fondo. Así era antes aquí en esta zona. Así con esa maleza, miren. Así era antes aquí. Pero ahora lo han convertido. Este paseo se lo traen muy bonito. La verdad que estaba ya un poco olvidado. Pero nuevamente la comuna la está recuperando. Y está atrayendo a la gente, pues, que vengan a visitar este lugar. Están los vagones del tren. Bueno, en Granada todavía existen algunos vagones. Ahí están los vagones. Esta es la réplica a escala 1.4. Dice de la locomotora. 21 del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Actualmente exhibida en la antigua estación del ferrocarril de Granada. Sí, bueno. En Granada sí está la locomotora. De la locomotora 21. Esta foto va a quedar como una portada. Miren, qué bonito. Están los chocollitos comiendo... comiendo almendras. Vamos a conocer un poquito aquí adentro. Bueno, aquí solo son reseñas históricas. Algunos, pues, reseñas históricas. Esta es la parte ya final de este paseo Zolotlán. Aquí más que todo son reseñas históricas. Que uno puede encontrar. Está la locomotora número 25. Aquí dice locomotora número 35. Aquí más que todo son locomotoras. Era así pasaba antes. A mí me fuera gustado haber conocido. Y habernos montado. Le estoy sincero. Haberme montado en un tren. Pero... Ya cuando ya nací, ya no es... Yo solo conocí... Los rieles del tren. En el año 90 lo conocí. Pero de ahí... Este es lo único que he conocido. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar. Esta es la locomotora número 30. 31. Buenas. Estas son las etapas del desarrollo del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. De 1877 a 1924. Bueno, aquí empezó en 1877. Dice que con el presidente Pedro Joaquín Chamorro. Se inicia el estudio para la construcción del ferrocarril. Y en 1880. Presidente Joaquín Zavala inicia... Inicio de obra de la construcción del ferrocarril. Aquí está en 1881. Inauguración del tramo Corinto-Chinandega. En 1883. Dice inauguración del tramo Chinandega. La Paz Vieja. En 1885 se abre el tramo Managua-Masaya. En 1886 se abre el tramo Masaya-Granada. En 1899. Innauguración del ramal Masaya-Diriamba. Y aquí donde pasaba también por Ginotepe y San Marcos. En 1902. Innauguración del ramal La Paz Vieja-Managua. Y así sucesivamente en 1903. Inicia el proyecto del ferrocarril Monkey Point San Miguelito. Corrienta Grillo dice en 1907. Regresa a Nicaragua. Y viaja en tren expreso de Corinto a Managua. Entonces ahí está la historia. Miren, pueden ir poniendo pausa si quieren en su computadora, teléfono o Smart TV. Pueden poner pausa para ir leyendo. Ahí está la historia, miren, del ferrocarril. Hasta llegar hasta el 1994. Presidenta Violeta de Barrio de Chamorro. La liquidación de los ferrocarriles del Nicaragua. Y aquí está el mapa donde pasaban todo el troncal del ferrocarril de Nicaragua en el Pacífico, miren. Ahí está ese punto rojo. La verdad que me fuera a gustar haber conocido todo esto como pasaba cuando venía el tren. Este es Managua en 1960. Bueno, mi gente, espero que haya sido de su agrado esta serie. Espero que haya sido de su agrado esta serie. Estamos pues en el paseo a Zolotlán. Prácticamente andamos hasta el final. Comenzamos desde allá y vinimos hasta aquí a este lado. Bueno, ya se despejó un poco porque ya salió el sol. Hasta ahorita salió el sol aquí en Managua. Bueno, mi gente, ya saben pues, de mantener limpio toda esta zona. No tenemos basura a la orilla del lago. Que sinceramente se mira feo. Y lamentablemente pues, aquí en este sector hay basura. Seamos conscientes que el daño lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y después nos quejamos de muchas cosas. Que porque ustedes vienen, si este lago estuviera limpio, para los capitalinos, si este lago estuviera limpio, Uh, aquí hubiera sido bonito. Yo creo que aquí los capitalinos se vinieran a refrescar del calor de Managua. Pero lamentablemente los mismos capitalinos ensuciaron este lago. Pero ahora la comuna está queriendo limpiar. Está con el proyecto de la purificación, de limpieza de esta laguna. Bueno, mi gente, nos vemos de este bello lugar. Ya saben pues que somos el canal Pino Loro 505. Espero que les haya gustado todos estos cinco videos que quise traerles aquí desde el paseo Zolotlán. Nos vemos pues, mi gente, hasta la siguiente aventura. Siguiente lugar que visitaremos. De aquí, de otro lugar, de punto de Managua. Nos vemos pues, mi gente. Ahora sí, nos vemos.